La Meta del Planeta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara. En esta ocasión está con nosotros Raúl Huitrón Sancho. Él es periodista especializado en publicidad y mercadotecnia y columnista del periódico Reforma. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pati. Pues vamos a entrar directamente en materia y nos gustaría que nos contaras brevemente cómo te inicias en el periodismo especializado. Mira, es como muchas cosas en la vida que son meramente, no sé si accidentales o se presentan así que uno lo piense, pero yo escribí en el periódico Novedades, que en su época era un periódico importante, sobre negocios. Y me presentan al que entró a ser el director de publicidad, el director comercial del periódico El Universal y él es el que me invita a hacer una columna de publicidad en el periódico y ahí empecé a escribir mi primera columna que se llamó 15%, que es el porcentaje que cobraban las agencias de publicidad en aquel entonces por llevar la publicidad de un anunciante. Y ya posteriormente, estoy varios años en el periódico El Universal y de ahí me voy al periódico Heraldo de México a hacer otra nueva columna que se llamó por las agencias de publicidad. Y de ahí paso al periódico Reforma, donde escribo intermedios y campañas y ya 18 años haciéndolo. Raúl, ¿tú consideras que los medios de comunicación en la actualidad están a la vanguardia en cuanto a vincular la publicidad y la mercadotecnia con el cuidado y la preservación del medio ambiente? Mira, yo creo que sí, pero déjame darte una respuesta empezando al revés, por decirlo de alguna manera. En la actualidad hay una gran preocupación por los anunciantes, por todos, llámense grandes anunciantes, llámense pymes, tienen una gran preocupación por hacer labor social, labor de mensaje social. De hecho, se hacen campañas que se llaman pro bono y dentro de estas campañas se hacen generalmente también campañas muy enfocadas a lo que es la preservación del medio ambiente, de la ecología o de la sustentabilidad, como quieran llamarle. Pero sí hay una principal preocupación y obviamente los medios de comunicación están alentándolo, porque también si tú lees, por ejemplo, en los periódicos o ves en los canales de televisión, siempre hay temas respecto a lo que son la ecología, la preservación, en fin, todo esto que estamos hablando. Raúl, qué bueno que seas tú quien menciona ya la presencia, la existencia de diversos medios de comunicación que tienen que ver precisamente con lo que es el cuidado de la ecología, de la biodiversidad, del medio ambiente y sobre todo de llevar acciones en contra del cambio climático y en favor de la naturaleza y del cuidado del planeta. Tú como periodista especializado en cuestiones de publicidad, de mercadotecnia y a través de las distintas agrupaciones que has conocido, quizá no participado en ellas, pero sí conocido, agrupaciones de periodistas pues vinculadas con este tema, ¿tú crees que ha sido una constante pues ya en los últimos años el hecho de girar hacia el cuidado del medio ambiente? Sí, yo creo que esto es bastante reciente. Yo te voy a decir que nunca, no he sido muy partidario de pertenecer a asociaciones, muchos años, casi en los inicios de mi carrera pertenecía al club de periodistas, al club de periodistas y pues en ese entonces no existía el problema que se tiene ahora sobre el problema de la contaminación y entonces no eran temas que se tocaran, no eran temas del momento, ¿no? Entonces, posteriormente nosotros los periodistas publicitarios formamos una agrupación que se llamó el club de periodistas publicitarios donde básicamente estábamos integrando, integrados la mayoría de los que escribíamos en ese momento sobre el tema, pero también como fue hace cerca de dos décadas, tampoco existía tanto la conciencia ni la problemática actual acerca del medio ambiente. Yo creo que este es un tema que se va dando más en la actualidad y que sí, cuando nos reunimos a algún grupo de colegas a platicar, pues siempre viene que el tema, siempre lo abordamos, siempre vemos qué podemos hacer sobre esto, cómo podemos contribuir. En mi caso particular yo tengo una principal preocupación porque como tú sabes yo tengo un hijo muy vinculado a las cuestiones de sustentabilidad, entonces con él platico mucho sobre el tema y él me ha ido creando una serie de inquietudes para como desde mi trinchera colaborar en alguna medida poner mi granito de arena para contribuir a que nuestro medio ambiente cada día sea mejor. Ahora Raúl, esto que dices es también interesante porque con mucha frecuencia decimos en la meta del planeta que son los hijos quienes nos ponen los ejemplos y quienes nos llevan por este camino, por esta ruta para cuidar nuestro hábitat. Finalmente, el planeta es de todos y en la medida en que preservemos su naturaleza, seguramente vamos a tener una mejor calidad de vida. Ahora, esto que tiene que ver precisamente con la transmisión del conocimiento ambiental a través de los hijos y no quizá de los padres a los hijos nos lleva entonces a que estamos aprendiendo esta temática. No, yo creo que ya hace un rato, no hace muchos años, mira, fuera de cámaras platicábamos sobre qué acontece en Canes, por ejemplo. Yo que he estado en Canes, que es el festival de publicidad más importante del mundo, es el que recibe, el que agrupa o concentra a los publicistas y creativos más importantes de cerca de 90 países. Cuando yo estuve en Canes, que fue hace 12 años aproximadamente, todavía no existía tanto la temática del medio ambiente, del cuidado, pero sin embargo, yo me di cuenta que era una ciudad sumamente limpia, que a pesar de que es un puerto donde hay muchos yates, donde hay muchos veleros, pues hasta donde yo pude apreciar hay una cultura de limpieza. El Palacio de los Festivales está a un lado de un jardín que podríamos pensar que es un jardín tipo botánico o un jardín como puede ser más grande que la Alameda y yo de repente me metía por ahí a caminar y sí veía yo mucha gente corriendo y yo creo que desde ahí empieza la cultura, la gente que va a disfrutar del medio ambiente, aunque no exista todavía esa temática, pero sí empezó a existir la conciencia. Desde hace algunos años empezamos a darnos cuenta de que una serie de acciones que hacemos los humanos estaban atentando en contra del medio ambiente y yo creo que sí ya se está despertando desde ese entonces el interés y la conciencia básicamente por hacer algo en torno a parar a parar todos los problemas de la contaminación ambiental, del cambio climático, porque esto también del cambio climático es de 10 años para acá, no creo que sea anterior, no sé, a lo mejor estoy mal, pero sí, sí creo que se ha ido cobrando cada día más conciencia y que las agrupaciones como los medios, como las asociaciones están muy preocupadas, tan es así que no solamente el Festival de Canes actualmente ya tiene una categoría para el cuidado de la salud, o sea, mensajes para el cuidado de la salud, que es lo que le llaman en el ámbito internacional healthcare, que es comunicación en salud y bienestar, pero también tienen campañas de mensaje social para tratar de ayudar a las comunidades en diferentes temas, ellos anualmente llevan a cabo una acción muy loable y digna de elogio, va todo el equipo de la agencia, todos los que trabajan en la agencia, alguna pequeña comunidad para ayudarlos a reforestar, a reconstruir, incluso construir pequeños acueductos, algo que les lleve el agua, pero sobre todo a reforestar, a plantar árboles, todo esto, hay otra agencia que hace una campaña anual de apague un foco, ellos hacen una serie de acciones y van creando mensajes internos en la agencia para que la gente de la agencia cobre conciencia y muchas veces invitan a las familias para que cobren conciencia de la importancia de apagar el foco para evitar precisamente todo lo que provoca tener tanta luz prendida, y también hacen otra agencia, hacen convivencias, van a, como si fuera un día de campo o algo, pero van a hacer una labor al campo para recuperar algo de ese medio ambiente, pero van en familia, entonces van con las familias, van los hijos y muchas veces invitan a los clientes, ahora tienes grandes empresas, que no voy a decir marcas, pero hay grandes empresas, hay una empresa que invierte una cantidad en la recuperación de agua. Raúl, me gustaría que esto nos lo platicaras en la segunda parte de la entrevista, que vamos a continuar aquí, regresando del corte, no le cambien, ya volvemos. La meta del planeta.